Porque es domingo queremos un desayuno rico, pero porque es domingo no queremos trabajar mucho. Por ese motivo hoy día 4 te traemos una receta rica pero sencilla. Recuerda, estamos en nuestros 5 días 5 recetas con maca. Bienvenida al día 4, hoy vamos a preparar unas tortitas de maca. Estos son los ingredientes para una persona, te saldrán 3 o 4 tortitas. Necesitas una taza de harina de avena, una taza de leche, yo la he usado vegetal pero puedes usarla de vaca si quieres, una cucharadita de maca en polvo, una cucharadita de levadura en polvo, una cucharadita de vainilla líquida y un plátano. Mucho mejor si el plátano está bien maduro porque así las tortitas te saldrán más dulces. ¿Estás lista? Pues venga, empezamos. Antes de ponernos manos a la obra te diré que abajo en la cajita de descripción te voy a dejar el link al vídeo sobre los beneficios de la maca andina y también el link a la lista de reproducción en la que podrás encontrar todas las recetas de estos 5 días 5 recetas. Ahora sí, vamos a empezar. Para hacer las tortitas de hoy es tan sencillo como cortar el plátano en un cuenco. Hay que batirlo bien hasta que quede completamente cremoso y sin ningún trocito grande. Después, tan solo tienes que añadir el resto de los ingredientes, la taza de leche, recuerda puede ser vegetal o de vaca, la que suelas tomar, la taza de harina de avena, la cucharadita de maca, la cucharadita de levadura en polvo y opcionalmente puedes añadir también una cucharadita de vainilla líquida. Bátelo todo muy bien y ya está, tan solo tienes que poner una sartén con fuego medio y un poquito de aceite para que no se pegue. Ahora vamos a ver cómo se cuecen las tortitas. Vamos echando la masa con cuidado para que nos queden redonditas, el fuego no debe estar muy alto y como veis, poco a poco se van abriendo agujeritos en cada una de las tortitas. Para saber cuándo es el momento de darle la vuelta hay que esperar a que se abran más cantidad de agujeritos, como la que tenemos abajo a la derecha, esa está casi lista para darle la vuelta ya. Está, está, tiene bastantes agujeritos, podemos darle la vuelta, ¿ves? Doradita. Esta siguiente también ya va estando lista, podemos darle la vuelta y nos falta tan solo la otra. Quería comentaros que por el tipo de ingredientes que estamos usando estas tortitas quedan un poco blandas por dentro. No penséis que os van a quedar crudas, esa es la textura debido al plátano y debido a la harina de avena. Sin embargo, es mucho más sano usar harina de avena que harina de trigo o de otro tipo. Por eso he querido incluirla para este desayuno, porque ya sabéis, sois mis diosas y me gusta cuidaros. Aquí tenéis una propuesta de presentación, yo la he puesto con frutas del bosque, me gusta echarle canela por encima porque soy muy aficionada a la canela, pero bueno, este paso es totalmente opcional. Yo como soy un poco radical, me la suelo comer sin miel, pero bueno, como supongo que tenéis ya el sirope de arce o de agave que habéis comprado para preparar la granola, podéis echar un poquito por encima y disfrutar de vuestro desayuno de domingo. Espero que os queden riquísimas y que disfrutéis esta forma tan deliciosa de incluir la maca en vuestro día a día. Os espero mañana para la última receta, última ya de los 5 días seguidos de recetas. No olvidéis dejarme vuestros comentarios y pedidme cualquier tema que queráis ver en los próximos vídeos. Espera, espera, ¿que no has visto la receta de granola? ¿No sabes la receta de esto tan rico que estamos viendo en pantalla? Pues en la cajita de descripción, si ya sabes, aquí abajo te voy a dejar el link a la receta de ayer. Y ahora sí, besos y feliz domingo, mis diosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!